Hola Susana. Hola Inés, ¿qué tal? Otra vez en entrevistas sin filtro después de una pausa de veraniega. Veraniega, no, veraniega. Veraniega, no, hemos tomado ahí un descansito, yo creo que no ha venido bien, ¿no? Para empezar un poquito con impulso y fuerza otra vez. Y bueno, a ver, ¿quién tenemos hoy, Inés? Pues hoy tenemos a una experta en ventas, Sara Alonso, de ventas con sentido. Con Sara hemos coincidido en un curso que hicimos las tres, bueno, y más gente. Y un día, conversando de cosas, pues Sara empezó a hablar de ambición. Y fue rápidamente con Susana hemos dicho, un día la tenemos que traer y aquí la tenemos. ¿La hacemos pasar? Sí. Bueno, Sara también, sobre todo, se dedica a la venta del high ticket, que es un sector, bueno, que es muy interesante y creo que nos va a dar tips y consejos muy, muy, muy útiles para vender high ticket o incluso vender, que es lo que nos interesa, nuestros productos y servicios. Así que yo creo que va a ser un evento interesante. Vale, aquí la hacemos pasar. Venga, vamos a hacer pasar. Sara Alonso. Hola, Sara, ¿qué tal? Hola, muy bien. Muchas gracias por venir al canal de Copywriting Venta y Nada que Perter. Y es un placer tenerte aquí y hablar de ventas, de la que eres experta. Y bueno. Y friki. Y friki, ¿no? No teníamos muchas ganas, ¿eh? Desde aquella conversación en el grupo a que fue en plan, ay, aquí hay temas, aquí hay temas, tenemos que traerla. Por favor. Y además nuestro canal no es solo de copy, sino también de venta y bueno, queríamos traer a la gente experta en este tema porque creo que van unidos de la mano el copy y las ventas y no nos podemos olvidar de eso, ¿no? Bueno, Sara, vamos ya directamente a hacerte la primera pregunta. Primero vamos a hablar un poco de tu negocio, ¿no? De cuéntanos un poco a qué te dedica, en qué trabajas, qué vendes. Uf, vale. Ahora te digo qué vendo. Vale, pues yo tengo una agencia y en esa agencia tengo un equipo que se dedica a vender programas. Normalmente son programas o servicios de referentes de su sector, de personas que ya tienen cierta repercusión. Han sacado, por ejemplo, pues un programa high ticket, imagínate, de inversión. Y entonces ellos nos dan los leads y nosotros lo vendemos. Eso es a lo que se dedica mi agencia. Y luego yo lo que hago es básicamente, pues, enseñar a la gente a que aprenda a vender servicios de alto valor. Que aprendan a decir son 5.000 y que no les tiemble la voz, que no le entre la risa tonta, ¿sabes? Que digan 5.000 y tú dices, por Dios, y no. Claro, entonces yo les enseño a eso con juego, con, no sé, con ejercicio. Soy bastante dura también en las clases, ¿sabes? Y a eso me dedico, básicamente. Pero tú ofreces formación presencial o online. Siempre lo he hecho online, pero estoy maquinando, porque además una chica de mi equipo también se dedicaba a hacer eventos y tal, y cada vez que nos juntamos se lía. O sea, entonces ya tenemos muchísimas ganas y estamos preparando para hacer algo presencial también. Porque sí que, por ejemplo, hay eventos en los que he salido yo y he vendido en directo, delante de 300 personas. Entonces, también me han contratado a veces, por ejemplo, para retiros high ticket que han hecho ellos y que quieren que esos alumnos aprendan a vender. Entonces, claro, pues ahí cogen los links. Por ejemplo, imagínate que vosotros tenéis un cliente, estamos en ese retiro. Vale, pues ponemos el altavoz y imagínate que lo hace Inés, pues yo voy guiando a Inés para que aprenda a vender ahí y venda en directo. Es súper divertido. Es súper divertido, tío. O sea, es que así levantamos capital de 500.000 euros para un edificio. O sea, por eso digo, ¿qué vendo? Pues desde inversiones hasta fertilidad, hasta programas de relaciones, hasta lo que sea. He aprendido también de muchas cosas porque cada cliente es un mundo y el sector es un mundo diferente. Si le veo muy alejado, tampoco me voy a meter en fregados, ¿sabes? ¿Alejado? ¿Y cuando dices alejado te refieres al nicho o te refieres a la persona y la mentalidad de la persona? No, la mentalidad de la persona es que me da igual si el nicho es mi preferido que a Dios. O sea, no... Y ya lo he hecho y lo sigo haciendo. O sea, no me importa. No, pero nichos, por ejemplo, en los que... Mira, por ejemplo, un nicho concreto. El trading es algo que yo no entiendo, que me va al cerebro lento cuando lo pienso y mira que me he puesto a entenderlo, ¿eh? Y estoy en ello. Pero no para hacerlo, sino aunque sea para entenderlo, ¿sabes? Y a mí me va... No entiendo si, por ejemplo, ese programa es bueno, es malo, ¿sabes? O sea, entonces, de lo que veo muy alejado, no lo trabajo, porque al final, tú en la venta no te vas a poner aquí a hablar del producto o del servicio, pero si alguien te dice algo, sí tienes que demostrar tu profesionalidad, básicamente. Y eso se hace también, pues, dándole como un pequeño feedback, ¿no? Entonces... Si a nosotros también nos pasa, perdón, que... No, no, no. Si no puedes explicar por qué es bueno, o sea, es que no puedes hacer tu trabajo. O sea, como copies, digo. No, totalmente es igual. Y Sarah, mira, cuando has hablado de ese tipo de eventos como motivacionales, donde reúne a una serie de personas que quieren adquirir una habilidad de venta, ¿no? Claro, ahí están como encerrados, muy motivados, tal. Hasta qué punto cuando salen, eso se mantiene en el tiempo, ¿no? Es que me da mucha curiosidad porque es muy parecido cuando vas a una conferencia, a una jornada, y sales, venga, voy a ser una emprendedora, y después te dura una semana, ¿no? Entonces, no sé eso cómo funciona y qué relación tiene con la mentalidad, el trabajo de la mentalidad a largo plástico. Y luego creo, no sé si es algo importante, ¿no? En tema de la mentalidad. Hombre, la mentalidad para mí, te voy a decir el 80 por quedarme corta, pero hay gente que sabe, por ejemplo, un montón de técnicas de cierre que no sirven para nada y no tiene a lo mejor la mentalidad. Si tienes la convicción y si tienes la mentalidad, no necesitas mucho más tampoco, ¿sabes? Entonces, con respecto al tema de los eventos, no era un evento de ventas en concreto. He ido a retiros que eran de emprendedores que quieren vender su propio servicio, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí, a ver, yo lo pienso para mí, ¿no? Y digo, vamos a ver, si yo quiero mejorar en algo, no voy a ir solo a un evento. Un evento me puede dar esa motivación. Pero imagínate, por ejemplo, que es con respecto a algún problema, ¿no? Algún problema, pues, de motivación o lo que sea. O sea, sí, yo puedo ir a un evento a motivarme, pero si necesito una psicóloga, la tengo que contratar, ¿sabes? No me va a durar esa motivación para el resto de mi vida, ni yo creo en los cambios así de un evento, ¿sabes? Solo en un evento ya tiene que estar todo muy hecho, ¿sabes? El terreno muy bien, no sé, es como que, imagínate, si fuera una planta ya tiene que tener las raíces, ya todo, para que cuando tú vayas al evento digas, coño, ha crecido un poquito, ya empiezo a ver que la planta sale. Ya, pero sembré la planta hace tiempo, ¿sabes? Entonces, yo no creo. Yo, perdón, ¿eh? Agrego algo. Como profe, una cosa es que te llenen de frases y cosas motivacionales, pero si uno hace algo delante del público, la adrenalina que segregas hace que lo que hagas lo memorices. Es como si eso te queda a fuego. No sé los que miran, pero supongo también, pero el que hizo la llamada no se va a olvidar en su vida lo que aprendió. No, claro, seguramente. Es impactante a nivel emocional, pero si lo dejas ahí, se queda en una anécdota. O sea, ostras, pues una vez vendí, no sé qué, el que sigue y el que dice, ostras, voy a tirar del hilo, ¿no? Eso es como la puntita, voy a tirar del hilo. Es impactante emocionalmente, bueno. Y además es que, o sea, la gente sale emocionada. Claro, hay gente, por ejemplo, me acuerdo, una chica que es que me da mucho amor de pensarlo, que era funcionaria y, bueno, ella ahora es personal superinmobiliario y tal, ¿no? E hizo ese cambio, pero claro, tienes que vender tu otro servicio para poder dejar el trabajo, ¿no? Y cuando vendió, que nunca lo había hecho, o sea, de la emoción se colgó, pum, y empezó a llorar, empezó a abrazarme super fuerte y fue como, joder, qué impactante emocionalmente, qué bonito, porque a partir de ahí yo le regalé un libro y ella siguió tirando del hilo. Y entonces ahora, pues es una crack, pero no fue mérito de ese momento puntual, que yo a veces lo veo como, este es mi caso de éxito, y a mí me da un poco de coraje también, porque es como, sí, bueno, tu caso de éxito, creo que esa persona ha tenido también algo que ver, ¿sabes? Pero bueno, esto es un poco... Y aquí es importante que es, bueno, ahora vamos a entrar en tema de creencias y tal, pero qué importante que es ver que alguien de carne y hueso al lado tuyo lo logra, ¿no? O sea, porque a veces, y aquí es como, nos hablan de beneficios, vas a conseguir esto, vas a conseguir lo otro, pero es que en realidad muchísimas veces no lo creemos posible para nosotros. Decimos, sí, eso quizás a otras personas les pase, pero a mí, no, no debe ser así. No creemos. Sí, sí, literal. Yo también, o sea, si tú estás como... A ver, es que se me ha venido, estás hablando, se me ha venido una creencia a la mente que... No es una creencia, pero es algo que se dice mucho, que si yo puedo, tú puedes. Pues mira, ¿no? Porque no creo que siempre sea así. Es que yo no voy a escribir como vosotras, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? O por poner un ejemplo, yo tengo mi sensei que es de un arte marcial, es que yo no voy a llegar ahí, ¿sabes? Es que ya no me da tiempo. Entonces, yo creo que eso también ha hecho mucho daño, porque eso, si tú dices, no, que si esa es la justificación por la que yo puedo, entonces, ¿sabes? Como que no cala, porque es como, bueno, a mí no me sirve. Entonces, más fuerte se hace el yo no puedo. Entonces, sí. Se genera mucha frustración, claro. Exactamente. Si tú te lo curras, evidentemente, pues, te llevará un tiempo, te llevará constancia, lo que sea, pero, por ejemplo, para mí vender es algo que mucha gente, pues, va a llegar hasta un tope, que él es suficiente, que gana dinero y no va a llegar, a lo mejor, a donde estoy yo, pero es que tampoco le interesa. Porque donde estoy yo también es un nivel muy friki, de regalos de libros de venta, por San Valentín, ¿sabes? Y mierda es así, que no todo el mundo ni siquiera quiere, pero ¿para qué quiere llegar hasta ese punto de frikismo? ¿Sabes? Si no, no va a ser funcional para ellos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que muchas veces es una excusa porque no es una prioridad, ¿no? Es que yo no puedo. Totalmente. Y tu negocio, ¿cómo ha sido el crecimiento de tu negocio? Tú empezaste con negocio, has sido freelancer y luego has montado empresa. ¿Cómo ha sido tu evolución? Qué guay. Yo antes era actriz, ¿sabes? ¿Ah? Antes. Ay, mirala. Eso no sale mucho. No, pero eso fue lo que estudié y estuve nada más que un año trabajando. Luego, yo empecé, de hecho, en la calle, en Preciados, en Madrid, con la carpetilla de ACNUR, pidiendo un minutillo para hacer socios. Entonces, eso, sí, pero a mí me encantaba, la verdad. O sea, a pesar de, o sea, no sé, a mí me encantaba hablar con la gente, además se me ha dado muy bien, siempre he llegado a objetivos o los pasados o tal. Entonces, pues ahí yo me fui haciendo mis truquillos, ¿no? Y luego pasé a ser teleoperadora, porque la calle cansa muchísimo, ¿eh? De llueve, estás ahí, mi Eva, estás ahí. Dices tú, mira, toma por culo, ¿sabes? Y pasé a ser teleoperadora. Entonces, yo, de teleoperadora, dije, coño, esto no, esto no lo quiero tampoco. Entonces, ya pasé a una empresa que era un poquito mejor, pero, ¿qué pasa? Y esto viene a raíz del emprendimiento, que en esa empresa, primero, yo era falsa autónoma, ¿vale? Es decir, a mí me hacía autónoma porque no me quería pagar la seguridad social y yo, como también digo, vale, pues soy autónoma y yo ya tengo la cabeza, ¿sabes? De, vale, pues, pero luego ya montaré yo mi empresa, no sé qué, no sé cuál, sin tener ni poquísima idea, porque si lo llevo, se pueden decir palabrotas, ¿no? Porque si no, no voy a hablar, la verdad, honestamente. Eres libre totalmente. Es que no sé si vas a dejar. No, yo también digo muchos chacos, es lo que hay. Es que se me escapan, tío. Si no, nuestras entrevistas serían... Eso que lo hago tú, si quieres. No te cortes, no te cortes. Pues nada, yo estaba ahí y se me apetecía un montón hacer formaciones para los demás, porque yo veía que no vendían, a lo mejor, también, o que no utilizaban, y al revés, también, yo quería utilizar lo que ellos utilizaban, ¿no? Y ahí empecé como ya a hacer más, como a adensar el hecho de que yo realmente quería dedicarme a las ventas, ¿no? Luego me salió una movida, porque se me dan muy bien también las relaciones de pareja, y entonces empecé, no, pues yo me quiero ir a las relaciones de pareja, y por eso casi dejé el trabajo, porque quería dedicarme a eso. Fue como mi excusa mental, que luego no me dediqué y me dediqué a las ventas, y como ya era autónoma, al día siguiente de terminar el trabajo, me llamó un chico, me dijo, Sara, vende bien, no sé qué, y me cogió para un funnel. Y ahí, en el 2018, yo empecé como closer, lo que se llama ahora, pero que yo decía que, cuando me decía, ¿a qué te dedicas? Digo, bueno, a vender, soy el final de un funnel, ¿sabes? Es que no sabía qué decir ahí tampoco, porque en lo digital como que todo tiene otro nombre, ¿no? Y a raíz de ahí, me llamó este cliente, luego otro, luego otro, luego no tengo manos, cojo gente, y así, hasta que tengo la organización todo organizado y estructurado, que eso es telita buena. Y Sara, ¿tú siempre has vendido high ticket desde que empezaste, o también hubo una evolución de cómo le puede pasar a la mayoría, o cómo ha pasado, de tirar los precios y después ir subiendo? No sé, ¿cuál ha sido tu evolución en ese aspecto? Yo, en mi vida en general, siempre he vendido high ticket menos cuando estaba en ONGs, básicamente. High ticket, no high ticket, high, porque, por ejemplo, las formaciones que yo vendía como teleoperadora eran de 700, 800, 900, no pasaban de 1.000. Pero es que a mí no se me da bien. Pero hablo de tus tarifas, de tus tarifas. Yo de mis tarifas. Siempre, mira, es que me pasan cosas que no entiendo tampoco mucho. No es que tampoco las haya subido a propósito, pero a veces digo un precio alto, un precio más alto de lo que tengo, para ver si cuela, entre comillas, ¿no? O sea, es decir, coño, si hasta aquí me compran, voy a ver un poquito más. Eso siempre, porque al final siempre he sido en crecimiento, pero así como tirarlas, seguro que sí. Pero no me acuerdo, seguro que sí. O sea, bueno, sí, de hecho me acuerdo de haber hecho formaciones a lo mejor pues por una mierda, ¿sabes? Y yo haberlo justificado cuando estaba vendiendo a alto precio, ¿sabes? Pero yo creo que eso es como, no sé, yo también juego con mi propia mente y también eso me ayuda mucho a entender a mis clientes, ¿sabes? Cuando vienen y les acojona, pues claro, que yo también a veces me acojono. Si tengo que decir que son 10.000, pues me acojono, ¿sabes? Entonces ahí me hace entenderlo. Pero no es que haya sido progresivo, rollo, venga, ahora subo esto, ¿no? Sino decir, yo es que esto solo lo haría por 5.000. Entonces, se lo voy a decir, 5.000 masiva, se lo voy a decir y si no quiere que no venga. Así que me da igual, la verdad. Bueno, pues las dos últimas veces que he hecho eso ha venido, ¿sabes? Y yo como, ¿vale? Es que lo haría por ese dinero. Eso a mí nunca me ha fallado. Y siempre al final te quedas pensando, no lo hago más porque luego te pilla que cuando tienes muchas ganas de ese negocio, porque te gusta mucho el sector, porque te motiva un montón por algún factor, ya no lo haces. Ya está, porque quieres, tu mente te dice, ah, ve directa, por eso es fácil, y tal, y no juego. En cambio, cuando no me gusta tanto, cuando lo veo complicado, que digo, uy, uy, espérate, por esto sí, lo mismo. Si no es por esto, no lo voy a hacer, ¿no? Y nunca falla. Nunca falla. Porque ahí no tienes interés. Volvemos a lo mismo que siempre yo lo digo también mil veces, ¿no? De decir, es que, claro, al final, cuando una persona, o sea, cuando te gusta algo, yo, por ejemplo, lo siento en mi cuerpo, siento el síndrome del enamorado, de decir, ju, qué proyecto, es que es tan guay, es que jolín, yo lo quiero y no sé qué. Entonces, claro, mi mente me convence, claro. Es malo para la venta eso, ¿no? Hombre, no es que sea malo, es que es algo natural que te va a hacer tu mente, entonces, conócete, y yo es lo que estoy haciendo ahora, ¿eh? Para seguir subiendo, y yo no sé hasta qué límite llegaran mis tarifas, pero para seguir subiendo y conociéndote a la vez, ¿sabes? Que eso te sirva, además, mi novia hasta me lo dice y dice, ya estás, ¿estás enamorada del proyecto? Que lo sepas. Y yo, sí, no sé, soy consciente. Entonces, sé que ahí no voy a sentir tanto mi límite, como en otro proyecto que a lo mejor te digo, no, ¿sabes? Entonces, conscientemente voy como, de hecho, me pongo estas cosas son recordatorios físicos para mí, y es como, cuidado, que te puedes pasar, que tu mente se puede pasar por el hecho de que quieres mucho eso, ¿no? Y te vas poniendo así recordatorios, pero, al final, siempre, yo creo que siempre va a haber un proyecto que te guste y que te van a pagar lo que tú quieres. Lo que pasa es que para eso tienes que decirle que no a los que no te pagan lo que tú quieres. Si no, no vas a dejar espacio. Incluido algunos que te gustan. Porque, claro, si tú te atreves a subir precios, a lo mejor a uno que te guste, dices, claro, aumenta el riesgo que te digan que no. No sé si aquí a lo mejor. ¿Quién dijo? O no, claro. Eso es un caso de la mentalidad, o sea, ¿no? Sí, sí, a veces vender más caro es mejor que vender más barato, ¿eh? Sí, sí. O sea, primero porque te comparan con tarifas más parecidas, entonces dices, jolín, pero es que por mil euros más o por mil euros menos me voy con otra persona, que a lo mejor por lo que sea salga en Google antes que tú, ¿sabes lo que te quiero decir? Si tú te diferencias mucho en tu tarifa, no tienen con quién compararte. Si yo por hacer la estructura de ventas de un PLF cobro 10.000 euros, es que nadie en el mercado lo está haciendo. Entonces es como, o quieres a Sara o te vas con otros, ¿sabes? Pero lo otro ya es una masa, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, yo sí que me pasa que, claro que cedo, pues sí, a mí claro que me pasa. O sea, yo soy de carne, ¿sabes? Y por mucho, a mí, vender para los demás, ahora voy a vender un programa de 12.100 y me va a costar mil veces menos que decir un programa mío son tres mil. O son cinco mil, mil veces menos, porque tu mente va ahí, ni, 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 ni. Total, total, ¿sabes? Entonces eso... Y esto está relacionado, Sara, con, hombre, una de las cosas que queríamos tocar también que son los bloqueos, las creencias, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son los principales bloqueos que presenta una persona a la hora de vender? Lo primero, la convicción. La convicción de que puede venir luego, o sea, el bloqueo es, es que seguro que esto vale lo que vale, seguro, y si lo bajo, y si todo eso viene de tú no tener tu propia convicción sobre lo que vales, sobre lo que vales tú también, sobre tu propio trabajo. Entonces, para mí, eso es uno de los bloqueos importantes que hay, que es que realmente tú pones el precio pero no estás convencido de ello. ¿Qué necesitas también para, al menos, reforzar un poco esa confianza? ¿Necesitas más formación? Porque hay gente que la necesita. Genial. Hay veces que la formación es otra excusa y que ya no necesitas más formación, solo lo que necesitas es dar el paso, cagarte un rato y tirar para adelante. Y darle a enviar, darle a enviar al presupuesto, claro. Exactamente. Yo a veces digo, tío, jódete un poquito, que no pasa nada. Es decir, agarra ahí la tripa, aprieta y tírale para adelante, ¿sabes? Que no pasa nada, que no vas a estar, o sea, que nunca va a llegar el punto en el que tú vayas a ver, si nunca has dicho son 5.000, por ejemplo, no va a llegar el punto en el que tú, sin haberlo dicho, te sientas cómodo. ¿Sabes? No va a llegar eso, hasta que no lo hagas. Porque a veces esperamos a, venga, cuando yo me sienta cómodo, lo diré. Eso no va a suceder. Porque tu mente tiene incertidumbre acerca de esas circunstancias. Claro. Y en la incertidumbre, pues nos cagamos y ya está, y no pasa nada. Pero es así. Y por otra creencia, no es que sea creencia, pero yo creo que lo que pasa, esto lo cuento en el curso de la venta actualizada, lo que nos pasa en general con los vendedores. Pero además, yo que vendo por teléfono, que es lo que mejor se me da y lo que más me gusta, tampoco es que vender presencial, a mí hay tantos estímulos que incluso ahora, después de vender tantos años por teléfono, me aturullo, honestamente. Es como, ya está haciendo, y es como, no, yo con la voz ya no necesito nada más, ¿no? O videollamada, pero aún así no hay tantos estímulos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un problema a la hora de vender en el que tenemos que elegir entre identidad y supervivencia. Porque cuando nosotros nos, o sea, nuestras creencias sobre los vendedores es que los vendedores son, y cada uno le pone ahí la mierda que quiera, pero suelen ser, son mentirosos, o engañan, o una vez me estafaron, o cualquier cosa. Son muy pesados, son muy molestos, están en una escala laboral, digamos, imagínate, si aquí está una cirujana, aquí estaría una comercial. Entonces, cuando tú te pones a vender, yo creo que en parte tu mente te dice, yo no quiero ser eso, yo no quiero sentirme identificada con vender. Y entonces intentas no vender, pero a la vez intentas vender, porque tienes que sobrevivir y quieres crecer y tienes ambición en tu carrera. Entonces, es una cosa como muy extraña lo que nos pasa a un nivel mental o emocional en la venta, y es eso, es quiero, pero a lo mejor me pongo a llamar y digo, que no me coja, que no me coja. ¿Para qué llamas? Si las neuronas están así, chocando. Claro, exactamente, yo le digo, es que tienes una lucha por un lado y por el otro, y están tirando los dos de la cuerda. Y si vendes, te sientes mal, y entonces, sobre todo si a lo mejor pones un high ticker, y entonces das de más, ¿sabes? Si le has dicho que le vas a dar tres, le das diez, y más te pide el cliente y más le das tú, ¿por qué? Porque te sientes mal, porque no quieres haberle estafado, porque no quieres, y todo, yo creo que viene de eso, de ese tipo de referentes. Que, bueno, pues los hemos tenido y ya está. Esta de la identidad es muy graciosa, yo, o sea, voy a poner una metáfora estúpida, pero es que la Biblia hace nada, y es que la gente que corre a mí siempre me parece idiota, ¿no? Porque pudiendo hacer cosas más placenteras, ¿vale? Se pone como un animal huyendo de un depredador. Entonces, ¿qué pasa? Que en algún momento yo digo, ya que estoy aquí, voy a ponerme a correr, ¿sabes? Porque estaba con un día caminando, digo, ya he puesto, y me pongo a correr. Y entonces me pongo a correr y veo una persona que camina, una desconocida total, o sea, no sé quién es esa persona, pero yo no pude soportar que me vea a mí como a los corredores, ¿me entiendes? Yo estaba disfrutando, y a partir de ahí hice todo un viaje porque digo, ¿cómo puede ser que me afecte una estupidez de este calibre, siendo que yo me apetece correr, pero tengo que romper la propia identidad? Y esos mensajes que me fui diciendo, y al final lo que me ayudó a puentear fue un poco vestirme, como al final anclas, ¿no? Como tú con el anillo. Pues ahora me voy a vestir para hacer este papel de la que corre, y al menos un ratito pues me lo permito. Pero de verdad que, digo, qué tontería la mente. Qué interesante. Sí, es que al final la identidad es como quienes somos, ¿no? Y también a veces nos da tanta vergüenza decir, Folin, lo que le he dicho, por ejemplo, a los corredores o a los vendedores, cuando a lo mejor, o sea, cuando no les veía como yo los veo ahora, ¿no? Siendo corredora, siendo tal, es como, Folin, me da vergüenza echarme para atrás, ¿no? Es un poco a veces lo que pasa también, ¿sabes? Como, yo ahora no voy a hablar bien de los vendedores, no voy a ser comercial. Por eso, por ejemplo, el nombre de Closer y tal tiene tanto éxito, ¿sabes? Como, me apanto bien y es como, claro, o sea, a mí me han llegado a decir, bueno, ¿y en qué me doy de alta si no soy comercial? Digo, tú eres tonto, o sea, eso es lo que eres, ¿sabes? O sea, que hasta ese punto queremos no identificarnos con un vendedor, que hay vendedores buenos y vendedores malos, es evidente, o sea, es un poco tonta. Pues yo lo de correr, odio correr también, ¿eh? Bueno, también no, que tú no has dicho que lo dices, yo lo odio, la verdad, es fatal. Pero, por ejemplo, cuando yo, es un buen entrenamiento hacer algo, para mí, para mí, lo que yo pienso, ¿no? Pero es un buen entrenamiento hacer algo que no te guste de vez en cuando y sentir, no me gusta, joder, pero le gano a la mente, ¿sabes? Yo empiezo a correr y a los dos minutos digo, ¿para qué estoy corriendo? Si estoy delgada, ¿qué voy a adelgazar más o qué? ¿Para qué estoy corriendo? Y entonces mi mente empieza a tucutú, tucutú, cuanto más corro, más volumen sube. Entonces yo ya lo puedo escuchar conscientemente y cuando me pasa, por ejemplo, en la venta, que digo, que a lo mejor me viene, Jolín, y voy a vender este programa por tanto, y entonces las personas que no tengan tanto dinero se van a quedar fuera y entonces no sé qué, mierdas que son mentira y que la mente está tucutú. Entonces ahí, pues, como en el otro sitio te va a costar más, empieza por algo que no te importe, que puedas escucharlo sin que te repercuta a nivel emocional. Eso también lo hago de vez en cuando. Entonces cuando la gente dice, ay, pero yo quiero poner precios bajos, así todo el mundo puede acceder, ¿tú qué les dices? Yo no les digo nada porque paso de convencerles, la verdad, ya se darán cuenta ellos si se dan cuenta en algún momento, porque hay gente que a veces pone la excusa, ¿no? Como de, es que yo no quiero ser millonario. Bueno, pero quieres ser feliz, es que no sé, es que yo no entiendo qué tiene que ver, pero bueno. Porque más gente puede acceder, yo me he dicho eso tantas veces. De hecho, yo empecé con una ONG porque estaba súper peleada con el dinero y dije, no, por lo menos si gano dinero, que luego vaya algo bueno también, ¿sabes? O sea, hasta el punto de decir, no quiero ganar dinero si no repercute en algo explícitamente que sea bueno, ¿no? Yo creo que es una excusa y que lo que hay que hacer ahí es un trabajo personal fuerte detrás y ya está. Y la relación con el dinero, pues, que se la revisen, básicamente, porque es que no es nada verdad. O sea, es que no se puede explicar porque es algo que tienes que vivir, es que no es nada verdad. Porque yo, por ejemplo, tenía cero euros en la cuenta, bueno, cero no, pero a lo mejor te digo, tenía mil euros en la cuenta. Y empecé a ver vídeos de Sergio Fernández y tal, ¿vale? Yo me sentía como un pez fuera de la guau, o sea, es que no me encontraba en ningún lado y tal. Y empecé a verlo y ahí empecé con el run-run del emprendimiento, ¿no? Tú, tú, joder, yo quiero vivir así. Nadie me había comprendido hasta entonces, ni mi ambición, ni mi ganas de tener mucho dinero, ni nada. Me decían, anda, loca, diez mil euros, vete por ahí, ¿sabes? Entonces, cuando esta persona me empezó a decir, yo me sentí súper identificada. Coño, pues, el máster por ese entonces, y tan prorrateado como me lo hicieron a mí, valía cinco mil pagos. Y yo, teniendo mil en la cuenta para literalmente sobrevivir, coño, me busqué la vida. No digo que siempre vaya a pasar esto porque hay personas que tienen personas dependientes o lo que sea, ¿no? Pero que al final no creas que estás excluyendo a nadie porque si esa persona quiere o es su momento o quiere trabajar contigo, incluso a lo mejor te lo dice. Tía, no tengo el dinero, pero coño, ¿qué puedo hacer? O, ¿sabes? Y tú ahí ya eliges, dependiendo del caso, evidentemente. Claro. Mira, cada vez que le hemos dado algo gratis a alguien, no ha hecho el curso. Es impresionante, pero te lo juro impresionante, ¿eh? Pero en cualquier sector que yo digo, joder, es que el dinero también, o sea, cuando tú das cinco mil euros y tienes diez mil en la cuenta, hay una transformación también en tu cuenta bancaria. No solo en tu mente y en tu emoción y en tus conocimientos. En tu cuenta también se transforma para menos. Así que ahora tienes que coger el impulso para volver a eso, no a los diez, sino a los quince, a los veinte, a los cincuenta o a los que sean. Entonces, eso también forma parte porque es que, no sé, yo creo que hay una movida rara con el dinero interno así, un amor-odio muy tóxico, ¿eh? A mí me pasa igual. Yo me apunté a una formación de copy y eran mil y pico de euros y yo, claro, con tres hijos, o sea, yo eso no lo podía hacer. O sea, totalmente fuera de mi justificación y injustificable, ¿vale? Con lo cual, no acabé el curso y ya había conseguido cliente y ya tenía devuelto el dinero en la cuenta y apliqué todo. O sea, fue como la vez que más rápido pasé a la acción para poder salvar esta, o sea, tienes que justificar lo que has hecho. Yo tenía que justificar ese gasto y rápidamente le saqué provecho. O sea, que ahí fue la, no sé, lo vi tan claro. Que también no tuve que pagar ese dinero, ¿sabes? Menos mal. Sí, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado eso también, ¿eh? Pero fíjate, también creo que hay como un poco de, a ver, ¿cómo lo digo? Pero como de roles enfermizos, ¿sabes? Rollo, yo soy la salvadora de los pobrecitos que no tienen dinero y entonces se lo voy a dejar barato. Mira, eso es un rollo que tú te estás contando. Y, o sea, esto es el triángulo dramático. No sé, siempre lo digo más, se llama triángulo de Carpan o Carman o algo así. Vale, entonces está el salvador, el agresor y la víctima, ¿no? Y esto también yo se lo explico a mis alumnos porque también pasa, por ejemplo, una llamada de ventas. Alguien que se hace la víctima o alguien al revés que es muy agresivo o alguien que va de salvador también, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú empiezas a decir eso, lo que estás haciendo es ponerte en un papel de salvador y mirando a las personas que no tienen, a lo mejor, el dinero que tú crees que tienen como víctimas. Y eso, para mí, creo que es más perjudicial realmente para esas personas y me incluyo porque he estado ahí, que yo es que no, vamos, que yo no es que haya tenido mucho dinero en mi vida ni nada parecido, ¿no? Sino que a raíz de emprender, pues ya todo empieza a rodar mucho mejor. Y yo creo que es eso, ¿sabes? Como yo me voy a sentir buena a través de este acto. Bueno, esto... Sí, aparte de suponer que tu curso es tan... Es lo que necesitas, que igual no lo necesitas. Y por eso no se dispone a comprarlo, ¿no? O sea, ¿qué va? Sí, es un poco prepotente, aunque parezca salvador, es un poco prepotente en el fondo, ¿sabes? Sí, también... Yo también me encuentro muchos clientes o clientas que dicen, ¿no? No, es que yo... Que no se note mucho que estoy vendiendo. Es como... Sobre todo en ciertos ámbitos como el desarrollo personal y tal. No, es como... No, no, es que a mí vender que no se note. Yo esto de presionar a la gente, claro, esa idea preconcebida sobre la venta, perjudica, se está extendiendo y la gente es como que ya ve algo. No, yo no quiero sonar así, yo no quiero venta. Y dicen, pero sí, vamos a ver. Que esto es cuestión de enfocarlo de otra forma. Que no, la venta no es lo que tradicionalmente se ha podido hacer mal. No toda la venta se ha hecho mal nunca, ¿no? Entonces, pero bueno, que también hay gente que dice, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo le compensa para decir, oye, mira, la venta es buena? Además, tú mira, has puesto un ejemplo de la chica funcionaria que tú habías transmitido, a mí me habías transmitido que la venta es muy positiva, ¿no? Es decir, ¿qué hay de malo en eso, en vender? Es que no sé, ¿no? Es, yo creo que es la movida que hemos hablado antes de en quién te vas a convertir si vendes. Y esa persona, o esas personas, porque en el desarrollo personal, y ese es uno de los principales, mira, en el desarrollo personal y en el arte, pasa tanto, es que yo no quiero vender mi obra, pues te vas a morir de hambre. Elige, porque es que no, es que como si fuera malo, ¿sabes? Claro, pero luego es una cosa de... Lo gracioso es que a lo mejor este tipo de personas no quieren vender, pero van haciendo triquiñuelas para vender. Ejemplo, en el webinar no digo que es un webinar para presentar un producto que aparte te voy a dar valor para poder hilarlo. No, vamos a esconderlo hasta el final, hasta el final. Y si tú quieres en algún momento de tu vida trabajar conmigo, pues no, perdona. Tu intención desde el principio era vender y no pasa nada, está bien, que no se note, pues estás engañando a la gente. Entonces, en Kung Fu Panda, película que se recomienda a todo el mundo, la 1, la 2 y la 3, por favor, o sea, todas son brutales, dice, te encuentras tu destino en el camino que coges para evitarlo. Entonces, te estás intentando evitar vender para evitar engañar, para evitar ser una estafadora y realmente estás estafando lo que tú estás sintiendo que es, quiero vender, quiero sobrevivir, quiero tener mucho dinero para ayudar a muchas personas y para pasármelo de puta madre. Entonces, ya estás siendo una estafadora contigo misma, pues te estás engañando. ¿Sabes? De no quiero vender. No, no quiero vender. No quieres vender. Por eso, haces todo ese jaleo mental que lo que hace es alargar las decisiones de las personas, atraer a personas que solo son curiosos, porque si tú a alguien de frente, no significa que le digas, eh, ¿quieres esto? ¿Lo tomas o lo dejas? No, pero si tú a alguien de frente le dices, oye, que tengo un programa, que te va a ayudar a tal, que puedes conseguir tal, estos son los resultados, tal, o lo que sea, cada uno como lo diga, desde el primer momento, esa persona, coño, pues ya sabe lo que hay de verdad, ¿no? Ya está todo transparente, ya no es luego. No está esperando que salte por algún lado la, ahí me da colado, ahí me da colado. No, ya está, lo pones por delante y ya está. Pero bueno, y que ya en internet no somos tontos, vamos a ver, ¿quién se cree webinar gratuito que te voy a dar solo una clase para que tú aprendas sin pagarme? Estamos tontos, ¿sabes qué sucede? El último que se lo cree es que no te sirve de cliente. Exactamente, yo se lo pienso. Sí, sí, absolutamente. Hay una, aquí hay un problema también entre, espera un momento que lo ordeno, entre que la venta es un proceso, que yo claramente al lead no le voy a vender todavía un servicio X, porque es un proceso, la confianza se tiene que ganar. Pero, que eso es verdad, o sea, si yo te acabo, te acabo de conseguir tu correo y todavía no me conoces, probablemente no me compres todavía y tardes un, un, un terna temporadita X. Ahora, eso no quiere decir que yo no te diga desde el principio que te voy a terminar vendiendo o que esa es mi intención. Es decir, si yo te diga desde el principio uno o el otro. Exactamente. Yo soy consciente del proceso y que hay un tiempo necesario X, pero yo no voy a ocultar en ningún momento que voy a poner todas las fichas para que me acabes comprando. Claro. Y ahí hay que ir sin apurar nada, pero a la vez sin ocultar nada. Además, es lo mejor porque el comprador ya sabe lo que hay. Es decir, cuando tú eso lo intentas ocultar, estás generando una sensación de, al final, de más engañado. Es decir, si tú pones las cartas sobre la mesa claritas desde el principio, la persona que te está leyendo o que va a asistir a un webinar o lo que sea, va a saber desde el primer momento, oye, ¿qué espero de aquí? Entonces, se bajan todas las barreras en la compra. Y que además es que si no te quiere comprar, es que no te interesa. Claro. ¿Sabes? ¿Para qué? Para ayudar, que no eres el salvador. Que se ayude suito, que cada uno somos... Que tiene recursos en su vida para ayudarse y no eres tú. ¿Sabes? Totalmente. Sí, no sé, pero no depende de ti. Entonces, es como, es que si en ese correo, que decía también Inés, si tú no le dices que le vas a vender o le dices que le vas a vender y se va, ok, perfecto, ya tengo limpia la base de datos. Porque es que sí, si yo lo que quiero es venderte. ¿Sabes? O sea, si es que mis alumnos, por ejemplo, de la venta actualiada, van mucho mejor que los que solamente tienen la guía. Es más, hay gente que me pregunta por la venta actualiada y le digo, ¿te has leído la guía? Que la voy a quitar ya, por cierto. ¿Te has leído la guía? No, es que... Pues era gratis. Y con eso se han vendido un montón de euros, ¿eh? De miles, de miles y miles de euros. Pero no te las he leído porque es gratis. Entonces, no me toco... Ya, que me estresa, tío. Porque es como... Es que los seres humanos parecemos muy listos, pero es que somos muy tontos, ¿eh? Y eso siempre se lo digo. No creáis que somos listos, que somos muy tonticos. Somos muy basiquitos, ¿sabes? O sea, si vale más es porque será de mejor calidad. ¿Sabes? Cosas así que yo digo, de verdad, nos creemos una especie superior y, bueno, tenemos nuestras lagunitas, la verdad. Qué interesante. Oye, y tema ambición, yo, ¿sabes? Si me di cuenta un día, así, digo, pero vaya, o sea, mi ambición para lo único que me da, la tengo tan desnutrida, que lo único que quería yo era llegar al final de mes. ¿Me entiendes? Eso es muy bueno. Yo no me paraba a pensar, que digo, vaya mierda de ambición que tengo. ¿No? Entonces yo lo que quiero es pagar la factura. Pudiendo ambicionar muchas cosas. Y esto, háblanos del tema, que tú aquí esto ya lo ves. Sí, venga, ¿cómo podemos alimentar nuestra ambición? Pues yo eso soy la peor para decirlo, porque a mí me sale solo. O sea, yo no lo sé cómo se puede... Fíjate, una cosa que me ha pasado a mí, ¿vale? A ver si por aquí... Yo no pienso... A ver, hay gente que no tiene ambición, ¿vale? Muchas primas mías son funcionarios. Porque para mí eso es cero ambición. Al menos en lo profesional. O sea, si yo ya en un empleo venía llorando todos los días a casa porque no me sentía libre de eso. O sea, en fin, como funcionario es demasiado. Pero son felices en su conformismo. Entonces, si tú no sientes ese conformismo, pero a la vez no sientes una ambición muy fuerte, igual estás utilizando tu ambición para otra cosa. Ejemplo, ¿vale? Lo que yo he estado haciendo, que me he dado cuenta, pues, este verano que reflexionó. Este verano ha sido la leche, tío. Entonces, me estaba dando cuenta de que yo decía, jolín, ¿por qué no tengo yo, que soy así muy de no conformarme? Es como esa ambición hacia algo, hacia a lo mejor hacer un programa o hacer lo que sea. Porque esa ambición yo la estaba utilizando para demostrar, ¿sabes? O sea, toda esa fuerza que te da la ambición, que lo que te da es un chute de adrenalina y venga y vamos y tira y tal. La he estado utilizando para demostrar, para demostrar que soy una de las mejores, para demostrar que las mujeres también podemos ser líderes en ventas, para demostrar tonterías a gente que tampoco me importa demasiado, honestamente. Y por ahí estaba siendo para mí como un boquete, ¿sabes? O sea, un agujero por el que se iba mi ambición y la estaba canalizando por ahí. Hasta que he dicho, esto, no quiero demostrar nada. No he nacido para demostrar nada a nadie. Yo personalmente no he nacido para eso. A lo mejor hay gente que sí o para demostrárselo a sí mismo. Pero es que yo ni eso. Entonces, yo lo que hago, a partir de ahí, empecé a reconectarme con esa ambición. O sea, con una sensación corporal, ¿sabes? Por ejemplo, por eso me apunto a este arte marcial. Porque si empiezo desde cero, el margen de ambición que queda también es muy grande, ¿no? El margen de mejora, de crecer y tal. Y eso es lo que yo te diría. Pero a mí me nace de natural, sola. Está súper interesante porque desde este punto de vista... O sea, claro, yo he hablado de la ambición del dinero, ¿vale? Desde este punto de vista, claramente, el que no lo tiene colocado en un lugar, lo tiene en otro. O estar a quien quiera como una demanda emocional o de relaciones y tal, sentirse muy querido. Que eso también es una ambición. Claro, pues analizar dónde cada uno la tiene. Yo, por ejemplo, lo laboral... Y es que en todos mis trabajos, o sea, a nivel prestigio, reconocimiento, hiperambiciosa. Pero a nivel, que si eso sea equivalente en dinero, nunca me ha importado. Es raro. Qué interesante. No, es que estoy reflexionando. No me ha importado, mentira. Mentira, porque nos llegaba a final de mes. Entonces sí que me importaba, ¿no? Sí, sí. Y aquí voy al tema del arte que decía Sara. Y aquí hay otra creencia que nos ronda a todos. Y es que culturalmente, pues, si tu producto era bueno, pues ya está. No tenías que preocuparte porque iba a aparecer el comprador, ¿no? O sea, sea arte o cualquier otra cosa. Porque muchas empresas familiares han crecido así, solo por el boca o oreja, ¿no? Entonces tenemos esto de, si es lo suficientemente bueno, ya no me tengo que preocupar por vender. Y gracias, gracias. Así no tengo que vender, ¿sabes? Claro. Y ahí estás, pues, muerte de hambre. Porque lo igual de al lado no es tan bueno como tú o es igual de bueno. Y vende un montón. Y ahí te quedas tú como... ¿Cómo puede ser? Sí. Diri y Susana. No, que la reflexión que tú has hecho, Sara, me ha hecho pensar que, claro, cuando nosotros tendemos a hacernos visible en el mundo de Internet para, se supone, conseguir autoridad, posicionamiento, que te conozcan. Creo que hay una línea muy complicada donde empezamos a querer demostrar. En vez de decir, esto es lo que soy, esto es lo que vendo, esto es lo que hay, ¿no? Pero tendemos mucho a demostrar, caemos en esa trampa. Estamos todo el rato... Yo he entrado en esa trampa a veces, ¿no? Es como, quiero demostrar que sé, quiero demostrar que tal, quiero... Yo creo que ahí nos perdemos. Es que es muy interesante lo que has planteado, porque yo me he visto ahí también, ¿no? Entonces, muchas veces es un límite difícil en el que estoy intentando demostrar realmente, coño, que esto es lo que soy, que esto es lo que hay. Simplemente estoy haciéndome visible, ¿no? Que también es importante para una marca personal. Pero es verdad que ese límite es difícil. Yo, para mí, mi ejemplo... Es que esto es un poco... Pero para mí, mi ejemplo es Nati Peluso. Entonces, Nati Peluso es una tía que yo estoy obsesionada con ella. O sea, la tengo de fondo de pantalla, ni el hecho se llama Nati Peluso, en fin. Y ahora está con la canción esta de Soy una mujer de negocios, ¿no? Ah, la business woman, es que me flipas, que no puedo con ella. Pero bueno, se parece también mucho a mí a nivel de ambición y tal, ¿no? Y eso me gusta. Pero fíjate, ella es una chica como una mujer muy rara. O sea, realmente extravagante, de verdad. Y para mí, la paz que tiene de no tener que demostrar nada. O sea, ella que quiere hacerse un vídeo que tú dices, esta señora en qué estará pensando para hacer esto, tío. Lo hace. Y le funciona porque es lo que es, ¿no? Sin todas esas cosas. O sea, entonces, yo lo que hago para ir anclándome también en esto, porque evidentemente, además yo entiendo mucho por género, ¿sabes? Es de, claro, porque hay tantos hombres que yo también quiero que las mujeres se sientan inspiradas y no sé qué, no sé cuál. Yo lo que hago es fijarme en ellas. Y por eso me la pongo, a ver, a mí Nati por eso en sí me da igual, ¿sabes? Me la trae el pairo, pero lo que ella me recuerda es que eso vende. Que lo que vende, que ella lo que vende es eso y que es lo que la diferencia. Y que puede hacer ahí lo que le dé la gana. Porque lo mismo se hace una salsa que una businesswoman, que un tango, que un bolero. Y tú dices, no, normalmente lo que te dice el sentido común es, tienes que dedicarte a un, en este caso, tipo musical, a un nicho, a un tal, porque los que escuchan salsa no escuchan rap. Pues mira, a Nati Peluso se lo escuchan, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Porque no es por eso que nos han vendido. Entonces, tú intentas demostrar y al final ahí te pierdes. Entonces, a mí me pasa, ¿eh? Yo me lo recuerdo mucho y tengo mis, eso, mis sign plans, mis recuerdos, mis cosillas para que no se me olvide, básicamente. Y sobre todo cuando voy con hombres. ¿Qué me pasa? Cada una tenemos como nuestro detonante, ¿no? Eso también es súper importante conocerlo. ¿Qué quieres ver con hombres? Es que me da mucha pereza, por ejemplo, una formación B2B. Es que he dejado de hacer formaciones B2B porque es como tú que me tienes que enseñar. Y te aseguro que es por género, tío. O sea, por género porque soy joven y no he llevado el pelo rosa todavía, ¿vale? O sea, pero es como una sensación de tú, niña, que me vienes a enseñar a mí que soy un hombre. ¿Sabes? Es como... Sí, el paternalismo, sí. Pues... Fuera. ¿Sabes? Entonces, eso y si te fijas, los mayores o la cantidad de referentes que hay en ventas son hombres. Que no pasa nada, pero que es la verdad. Y a mí, por ejemplo, me cuesta encontrar y no la he encontrado. Lo más parecido que he encontrado ha sido de negocios, pero no en sí de ventas, a una mujer que realmente me inspire. Que realmente diga algo, que rompa. Que no diga, escuche activa, porque es que el próximo que diga eso es para meterle un cortazo. Que me pone negra porque es como ya... Además, Sara, no sé si... La sensación que a mí me ha dado. Cuando yo he buscando mujeres en el sector de venta, la mayoría se han especializado en la venta emocional, ¿no? Es como emociones y venta. No sé cómo explicarte, ¿no? Es como, voy a canalizar la venta, pero en el tema de la inteligencia emocional... Entonces digo, intentan suavizar cuando la venta... Es que no sé, veo en temas de venta es como el tío duro, frío, calculador, directo, ambicioso... Y la mujer, bueno, hay que suavizarlo porque esas carácter... No sé si ahí... ¿Cómo lo ves tú eso, no? Sí, sí, la verdad es igual. Y de hecho, a mí muchas veces me respetan porque no voy de blandir, ¿sabes? Sino porque digo que no, o que sí, o que tal, o soy agresiva, o digo, mira, ¿qué es esto? Y ya está. Y eso es como que a lo mejor no lo ven tanto en nuestro género o que hay que ablandarlo un poquillo para ser... No sé cómo explicarte. También es verdad. Yo lo pienso y digo, coño, es que, vamos a ver, que es que hace nada... Mi abuela no podía tener una cuenta del banco y fue la primera que se puso pantalones, ¿sabes lo que te quiero decir? Que está aquí al lado y esta generación que todavía nosotras pues no pudimos a lo mejor desarrollarnos como personas más libres, ¿no? Y ellos sí llevan mucho tiempo trabajando esto, ¿no? Entonces, yo creo que ese no, que pues como se perciba la mujer como un poquito más blanda, más eso, más... Y se intenta camuflar en eso, en la inteligencia emocional, vendes emociones. Coño, todo el mundo vende emociones porque como no se emociona no te va a comprar, porque por lógica no te va a comprar. Entonces, es como camuflarlo un poco, hacerlo más... Y yo lo que quiero hacer es al revés. Me he preguntado antes, Inés, de la ambición del dinero. Si yo quiero ser multimillonaria, si puedo, o lo que corresponda. Porque es lo que a mí me gusta, lo que yo siento, lo que me encanta y con lo que yo me he visto que yo puedo ser más yo misma. Entonces, luego hablamos, si quieres, del tema ambición de dinero, ¿no? Pero, ¿qué es eso? Yo creo que por género es el... Como son más blanditas, vamos a tirarle por la inteligencia emocional. No, tío, que hay tías también agresivas y que hay que darle visibilidad también. Coño, ¿por qué no? Sí que no pasa nada. Igual que hay tíos más blanditos, también está bien, no sé, es que no sé, no... No sé, y lo veo más incluso infantil, ¿sabes? A veces algunas mujeres que se ponen en ventas y tal, no sé cómo decirlo, más acechuminadas. Es que no... No sé, tío. No sé, a mí me va más a lo mejor lo agresivo y por mi forma de ser y por eso me fijo y lo crítico así, por decirlo de alguna manera, o le pongo estos juicios, ¿no? Pero bueno, en el punto de vista. Interesante. Me he olvidado de mirar. No, pero es que yo estoy pensando a la vez, ¿no? Entonces tú al final has dicho que has tenido que dejar B2B porque te has encontrado a Dios que como diciéndolo, ¿no? No, que es que no me apetece jugar ese juego, ¿sabes? Es que no me apetece luchar, ni convencer, ni tener eso que demostrar como que me merezco el respeto. Chicos, ¿no me respetas? Totalmente. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, que yo sé que también hay hombres y tal a los que les pasa, ¿no? Pero que hay, no sé, situaciones a lo mejor que a mí se me han dado, que me han dado esa sensación. Y ya está. Y bueno, y de hecho, por ejemplo, en el tema de inversores pasa igual. Yo, una de las cosas que tengo que trabajar con las chicas y con las mujeres, o sea, hay jóvenes y más mayores, es que los inversores, por ejemplo, están acostumbrados a darle dinero a otros hombres. No a inversoras. Entonces, esto también en nuestra propia mente, más incluso, yo creo que más incluso que a veces en la mente de ellos, que a lo mejor no pasa ni, ¿sabes? Ni se cruza el pensamiento, pero como nosotras lo sentimos, nosotras mismas nos ponemos esa objeción y yo la primera. Y me he tenido que quitar de decir, tío, que no, para mí eso no va a ser una objeción. Ya está, si no me siento cómoda, ni siquiera voy a pensar que es por género, ¿sabes? Si no, no me siento cómoda aquí y punto. Y eso hay que trabajarlo también a veces con mujeres. Y por eso voy a hacer también un programa para mujeres, para que aprendan a vender su servicio y tal. Pero vamos, que no va a ser blandito, ¿sabes? Que voy a hacer lo mismo que los hombres, lo que pasa es que me apetece trabajar con las mujeres y ya está, no por otra cosa, ¿eh? Porque me apetece ir. Yo muchas veces me planteo, ¿no? Esto como es igual, a ver si no me voy mucho al corno ahora, es igual como cuando uno dice, es un mal cliente o un buen cliente. En realidad, la misma persona en un negocio puede comportarse de manera ideal y en otro puede ser un coñazo de cliente. ¿Por qué? Porque se juegan cosas. Entonces, cuando antepones el género, es decir, cuando tú te crees que porque eres mujer, a ver, yo no tengo tanta experiencia en el mundo empresarial. Y ahí sé que se juegan otras partidas, ¿no? Pero si yo nunca, o sea, si yo pienso que es un problema, normalmente puede ser un problema. Pero si yo no lo pienso, o sea, no hay ninguno. O sea, si yo no te pongo esa cosa, esa nube, no tengo, pero siento un trato igualitario, ¿no? Yo me la he puesto, ¿eh? O sea, yo soy la primera que me he visto pensando de por género. ¿Sabes? Y es como, no tía, te estás montando una película del carajo, ¿sabes? Pero, o sea, ya está, yo utilizo un método que se llama The Work y lo que hago es cuestionarme esa creencia y la suelto. Y si es por género, me da igual. ¿Sabes en qué consiste eso? ¿Me interesa? Pues está muy guay, lo podéis mirar también por internet. The Work lo que hace es, por ejemplo, no me quiere comprar porque soy mujer. Imagínate, ¿no? Ahora de lo que estamos hablando. La primera pregunta es, ¿eso es verdad? Y dices tú, no, sí, eso es verdad. Vale, la segunda es, ¿tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? O es una película, ¿sabes? O sea, de alguna manera te lo ha dicho explícitamente, incluso aunque te lo hubiera dicho explícitamente, es como, ok, pero ya eso que te ha dicho ya no está aquí. O sea, esto ya es un pensamiento, ¿no? ¿Cómo te hace sentir? Y al final es, ¿quién serías tú sin ese pensamiento? Entonces, y luego se invierte y, bueno, es una pasada. O sea, al final te das cuenta de que en realidad la mierda la tienes tú. Es que ese es el resumen, yo creo, de cualquier tema de desarrollo personal. Un poco de spoiler, o sea... Claro, al final... Os vamos a ahorrar, os vamos a ahorrar muchos, muchos miles de euros en desarrollo. Toda la mierda la tienes tú en tu cabeza. Y ya está, tiene, pero en serio, porque luego te das cuenta, por ejemplo, con esto, si lo inviertes, porque luego vienen las inversiones, que es como darle la vuelta para ver que si lo contrario también es verdad, significa que esto era un pensamiento. O sea, la cuestión es, ¿estás sufriendo por un pensamiento o por algo real? La mayoría de las veces estás sufriendo por un pensamiento, ¿no? Entonces es, a lo mejor la que estoy, la que estoy siendo intolerante por género soy yo. Claro. Entonces, me duele, no el hecho de que él sí piensa que soy más o menos mujer o más o menos válida, sino el hecho de que yo estoy pensando que él, por ser hombre, es no sé qué. Y eso, al apartarle, al separarle, me duele. Entonces, te vas dando cuenta ahí de un montón de cosas y es brutal. Yo esto, por ejemplo, lo que hablamos antes de las creencias de venta, yo esto lo trabajo con los alumnos, con The Work, porque es que es la hostia. Y el tema de dinero, vamos, o sea, saco con The Work y eso. Sí, al final hay una realidad que nosotros interpretamos y que canalizamos a través de nuestras creencias. Y es una realidad subjetiva. Es decir, la realidad jamás es subjetiva. Un mismo hecho, en fin, yo que también he hecho un sistema de desarrollo personal, un mismo hecho, por ejemplo, si en una sala hay un grupo de personas y entra un tío gritando con un cuchillo, va a haber gente que diga, me va a matar, va a haber gente que diga, esta persona le está persiguiendo a alguien, vamos a ayudarlo, y habrá gente que diga, este tío está haciendo aquí una obra de teatro. ¿Entiendes? Es decir, ante una misma realidad, las percepciones son diferentes, porque la canalizamos o la filtramos con nuestras creencias. Entonces, claro, de ahí la importancia en todo, en venta, en todo, en cómo te relacionas con los demás, de identificar esas creencias. Y la movida también es, qué es lo que tú, o sea, aquí, por ejemplo, en esto en concreto, es qué es lo que tú estás haciendo al otro para que a ti te duela. Porque yo, por ejemplo, en este caso, estaba siendo intolerante. No, es que son los tíos. Entonces, eso es lo que te duele. El darte cuenta de que tú eres intolerante. O sea, la intolerancia duele, pero te duele a ti que lo eres y que estás separándote de tu comunidad, de la pertenencia y de... Bueno, yo le digo comunidad a todos los que somos, a todo. Así que eso. Súper chulo. Y lo haces a la velocidad de la luz ya, ¿no? Tú te analizas y... Depende, ¿eh? Hay cosas que sí, como esto, por ejemplo, que me he dado cuenta de que igual la intolerante soy yo. Pero también hay veces que, pues pienso, por ejemplo, joder, no sé quién, no debería haberse enfadado o no debería tal, ¿no? Cuando tú te peleas con la realidad, ahí es donde tú entras a hacer The Word, ¿no? Y a veces me lo tengo que escribir y he llegado a escribir libretas enteras de decir qué cojones me pasa porque no veo lo que me estoy haciendo a mí misma, que al final es la última cuestión, ¿no? Y lo escribo. Normalmente escribirlo es mejor. Sí, ya tienes la velocidad y es un tema que tampoco, ¿sabes? Porque esto, en fin, tampoco me lleva a mí... Pues ya está. Pero si es un tema familiar, por ejemplo, o con la gente del equipo, pues sí. Hacerlo escrito. Claro, para verlo, para sacarlo de la mente y verlo. Qué bueno. Yo la última vez que... La peor entrevista de los últimos tiempos que tuve. Y le digo a la chica, porque era de una empresa, y le digo, bueno, que sepas que cuando le presentes el presupuesto a tus jefes le va a parecer muy caro. Se queda en silencio. Y entonces yo le digo, hostia, estoy suponiendo demasiado, ¿no? Claro, claro. Y ella me dice, pues sí, ¿tú qué sabes lo que mi presupuesto de marketing es dentro de la empresa? Y digo, vale, pues no he dicho nada, ¿vale? Ahí, no estabas tan desencaminada, ¿eh? Si lo hubieras tirado, tú hubieras sacado también información, ¿eh? Yo a veces, cuando voy a vender cosas caras, le digo, el precio que te voy a decir es caro, ¿eh? Te lo digo. O sea, no te voy a decir un precio barato. O sea, es como que vas anunciando el miedo. Claro, vas anunciando el miedo. Y entonces, claro, en la mente, la mente es dramática de la hostia. Entonces va a pensar, yo, a ver si son mil euros, tío. Y claro, luego le dice, son diez, dice, ah, bueno. Dice, a ver, es mucho, pero jolín, ya me habías hecho una idea de qué era, ¿sabes? Y no hace falta hacer el anclaje este de, son diez mil, pero te lo dejo en cinco mil, que es una cosa muy fea. Sí, es bastante cutre, la verdad. Entonces esto, entonces si tú ahí lo hubieras tirado, igual es muy... O sea, si lo hubieras tirado también de actitud, es decir, igual es muy caro para tu empresa, ¿eh? Y tú hubieras, a lo mejor, ella ha dicho, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, lo que pasa es que ahí tengo yo una duda, ¿no? Porque dice, vale, ¿cómo sabes qué percepción de caro o barato tiene esa persona? No, no, si es para tirarle de la lengua, no por otra cosa. Ya. No es porque le parezca caro, no. Es, al final, para que, si tú le dices, no sé, igual es muy caro para tu empresa. Vale. Y dice, no, no, a ver, que en mi empresa tenemos presupuesto, ¿eh? Pues ya está. Y además está sacando su ego de, eh, 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 que tenemos dinero aquí, ¿eh? ¿Sabes? O sea, no sé qué, que es jugarlo, es jugarlo. A mí la mente me gusta porque es jugar. Claro. Y la mente, con la mente también de las otras personas. No jugar tú con la mente, sino jugar en ese juego de mente, no sé, me parece súper... Y Sara, en el proceso de venta, ¿qué parte del proceso piensas que es fundamental para que el cierre tenga éxito, para que consigas una venta? ¿Qué parte de ese proceso de venta no podemos olvidarlo? Para mí, eh, a ver, depende de qué venta estemos hablando. Si estamos hablando de un funnel o una venta B2B, yo no estoy especializada en venta B2B ni nada, eh, por eso me da un poco de pereza. Pero, en un funnel normal, ¿cuál es como el proceso? Es que, depende, porque si tú vas a hacer el cierre solo o estás prospectando por teléfono. O sea, dame un contexto un poquito. Ay, no sé. Por ejemplo, en un funnel. Venga, un funnel. O sea, para mí lo más importante es generar interés y que vayas a la persona adecuada. O sea, porque tú puedes ser el mejor del mundo cerrando, y yo soy muy buena cerrando, pero si a ti, por ejemplo, yo te estoy intentando vender algo que no te interesa, es que, aunque incluso te lo consiga vender, vas a hacer una devolución o vas a ser alguien que no se va a presentar, que no va a tener interés. Entonces, para mí lo más importante es que consigas llegar a la persona que realmente ya tiene un interés. Calentito. Ya tiene un interés. Claro, no te digo que esté ya a punto de tomar la decisión, pero personas que, imagínate, si tú, no sé, me invento, estás ayudando a las personas a iniciar en su emprendimiento, no te vayas a personas que todavía están dándole vueltas a ver si lo hacen o no, sino para mí lo importante es ir a gente que ya... Tiene un nivel de conciencia alto. Tiene un nivel de conciencia alto, claro. Y al final el cierre se convierte en, porque no lo has hecho ya, y en, su mente le está boicoteando, escucha lo que le está diciendo su mente y trabájalo. Ya está. Aunque no se parte del sector. Y tú, Sara, que a mí me interesa este tema, tú, por ejemplo, el tema de la profesión o de la captación de clientes, ¿cómo lo aplicas a tu propio negocio? Pues muy mal, honestamente. Pero no por nada, sino porque yo no voy tanto a volumen, sino a relaciones a largo plazo, ¿vale? Entonces, a mí los clientes me llegan de otros clientes y ahora mismo, por ejemplo, no puedo coger más clientes. Entonces, como tengo un límite muy pequeñito, porque yo me lo he puesto así también y porque tampoco quiero que la empresa de servicios me absorba mi tiempo porque la tengo delegada, realmente no tengo, no soy activa en eso. Yo soy, no sé, yo esto también se lo digo, sobre todo cuando formo closer y tal, tú tienes que ser siempre, o sea, esto es lo que a mí me ha funcionado, ¿vale? El ser siempre profesional, que no quiere decir ni borde ni que hable raro, o sea, yo voy a seguir diciendo palabrotas y todo, pero tener un comportamiento que alguien te quiera recomendar, ¿sabes? Imagínate, viene una persona, estás hablando en una conversación, pues darle luz en esa conversación o decirle, tío, ¿por qué no pruebas no sé qué? Y, hostia, pues lo que me dijo Sara funcionó. Tío, conozco una chica que se haga un montón de ventas, ¿sabes? Y cosas así. Me baso en eso ahora mismo porque no quiero, no necesito más. Dicho esto, tengo un funnel preparado por si en algún momento necesito un cliente o quiero un cliente más o amplío mi equipo de closer o lo que sea, que pueda tirar de ahí y lo haría a través del marketing digital y ya está, tampoco me complicaría mucho. O sea, tienes un funnel en la manga. Muy bien, y no como nos vienen a llamar, nos tocan la puerta cuando lo necesitan y hay que empezar a montarlo, que claro, luego vienen las prisas. No, no, hay que ser previsores. Claro, totalmente. Yo siempre tengo muchos cortafuegos, ¿sabes? O sea, al final para no, o sea, si una de las cosas principales en la venta es no parecer necesitada, si encima tú no estás necesitada, pues ya es la hostia, ¿sabes? Entonces, yo lo que hago es hacer plan A, plan B, cortafuegos, plan C, ¿sabes? O sea, ya tengo el funnel en la manga, ya sé que si se va este cliente a lo mejor pienso en alguien que pueda sufrir esa facturación. O sea, lo tengo todo bastante organizado en ese sentido para que no, para que si viene alguien que le quiero decir que no, le diga que no. Y al que le quiero decir que sí, que no sienta lo que hablábamos antes de decir, ay, sí, sí, es que me superencanta, ya, pero también hay otros que me superencantan y me pagan bien, ¿sabes? Y Sara, ¿qué ha supuesto para ti el copy o cómo lo aplicas? En fin, que sabemos que me has formado y tal y queríamos saber tu experiencia. Pues, a ver, yo siempre me ha gustado escribir y siempre, joder, en el copy voy mejorando, mejorando porque para mí, o sea, no es que sea difícil, es algo que me gusta mucho, pero que sí como que le tengo mucha admiración, por decirlo así, ¿sabes? Entonces también siempre pienso que lo hago mal, ¿sabes? No mal, pero entiendo lo que te quiero decir, o sea, es una sensación como de que lo veo demasiado arriba. Igual que a lo mejor vender mucho dinero, como es natural, pues me sale un poco más fluido el escribir como que tengo mucho cuidado. Y yo para escribir un email, pues a lo mejor me puedo tirar una o dos horas tranquilísimamente releyendo y luego encima tengo falta. O sea, ¿sabes? Una falta o un, hostia, lo he leído tantas veces que cambia esta palabra por esto y le da la vuelta a cosas así, ¿no? Entonces, para mí el copy es una habilidad que yo se lo hago todo un montón a los closers cuando no la tienen, por ejemplo, para cerrar. Porque tanto, pues, ya sea un seguimiento, ya sea un contacto previo, ya sea cualquier cosa que tengas que escribir, o sea, ha de ser persuasiva. No puede ser, por ejemplo, imagínate un seguimiento, que esto lo hace incontable, vendedores en general. ¿Te has decidido ya? Y cosas así. Y es como, oye, ¿has tomado ya una decisión? Es que eso es una mierda, ¿sabes? Es una invitación no así de grande, claro. Sí, aún así, es que, o sea, aunque te, o sea, sí, es que no quiero que me diga que no, pero a lo mejor no se lo digo de esa manera. O sea, yo siempre pienso que tengo que camelar a la mente del cliente, no camelar de ser servicial, ¿eh? Sino de que su mente, y no la persona, sino su mente, se vea atraída por eso que estoy diciendo, ¿no? Entonces, pues, pues para mí me parece como una habilidad fundamental y sobre todo ahí se ve muchas veces eso, la necesidad o cosas así que, no sé. Yo por eso, yo estoy súper flipada con el copy ahora, ¿eh? O sea, te quiero decir que tengo, también estoy leyendo y releyendo y probando y no sé qué, y ahora esto así no, esto de la otra manera. Y me parece una habilidad que, igual que la venta telefónica o que la venta en general, creo que nos la deberían enseñar honestamente en el colegio, porque es lo que te va a hacer sobrevivir, básicamente. Así que, no sé, eso es lo que pienso. Me ha llamado la atención cuando al principio decías que te iban mejor vendiendo por teléfono porque solo atendías a un estímulo, la voz, y presencial incluso te, bueno, que te atabala, ¿cómo se llama la palabra? Bueno, que ves muchos estímulos y que ya no estás tan cómoda. Al revés, que todo el mundo, porque todo el mundo odia la venta por teléfono. Totalmente. Y sobrevalora su capacidad de venta presencial, porque tampoco me creo yo que si te va tan mal por teléfono, quizás tan bueno en persona, a ver, ¿vale? Y aparte, y otro tema que incluyo es, ¿qué desastre la venta por videoconferencia que he llegado a ver? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Qué has visto? ¿Te hago un PowerPoint? Ah, ya, ostras, esto lo he visto yo también, ¿eh? Y digo, pero ¿por qué has hecho eso? Ya, ya, no sé, no sé, no sé en qué cabeza cabe. O sea, si quieres despertar emociones, las estás echando a la mierda. O sea, te quiero decir, si se le ha despertado algo, ya se le ha ido. O sea, aburrimiento, sí, 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 la una. Sí, 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 absolutamente, la verdad que no sé, a veces lo hacen por probar cosas, luego si son empresas así más grandes lo hacen porque ayer se lo dicen y tal. Pero para mí eso me parece tirar una venta a la basura, honestamente. No sé cuál era la pregunta, la verdad. Pero ahora me quedo pensando que tú te has hecho, te has enamorado de la venta telefónica porque te has cagado de frío vendiendo en la calle, básicamente, ¿no? O sea, este paso de ACNUR a teleoperadora y has dicho, bien, ¿no? Sí, 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 o sea, eso fue hace, yo no sé, algo que tenía 20 años. Pero es que eso fue como, joder, si puedo hacer lo mismo, siento lo mismo y yo me enriquezco igual haciéndolo por teléfono. Coño, pues ¿para qué voy a salir a la calle? Y por teléfono se generan cosas muy chulas, que es una intimidad y es como un confesionario, o sea, para mí es así, ¿eh? Y además puedes jugar mucho más con los tonos, la otra persona no se hace tanto prejuicio de ti, yo no sé, yo no me hago prejuicio de la otra persona, si está gordo, si está flaco, si es feo, si es guapo, si es más arrogante porque a lo mejor llega un traje o es, ¿sabes? O sea, la mierda que se te venga a la mente en ese momento. Entonces, es como, no sé, es muy... Sí, 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 más directo y además, no sé, que puedes jugar mucho con los tonos y te callas y luego tal, en directo, ¿vale? Sí, te puedes callar, luego tienes que hacer así o te tienes que echar para adelante o tal. Si yo estoy así, esto está diciendo muchas cosas de mí, si yo estoy así, así está diciendo otras. Entonces, si tú eso lo empiezas a percibir en el tono de la voz es, no sé, muy chulo porque además, como casi nadie vende bien al teléfono, a la que vendes bien, ¡pum! La persona es como si se sintiera jolín. ¡Qué guay esta experiencia, ¿no? Esto que estamos viviendo, entonces... No sé, a mí es que me encanta la voz. Ay, ahora me dan ganas de que me vendas algo por teléfono, tía. Sí, no sé, yo quédate lo que quieras. Digno, digno para nuestra audiencia y para nosotros, que también nos viene muy bien, digno algunas claves, hombre, para vender high tickets por teléfono. Vale, lo primero que... lo primero de todo, que sientes unas fases. O sea, mira, la venta por teléfono es muy parecida al copy. Yo me lío en el copy porque no tengo feedback. Si tuviera feedback sabría cómo hilarlo, ¿no? Pero... pero es muy fácil con... si pensamos en el copy. Al final, lo primero, dentro de la venta telefónica, es sentar unas bases. ¿Por qué? Porque si tú no sientes unas bases, ten en cuenta que la venta telefónica es todo muy mental. O sea, muy imágenes en la mente. Entonces, es como el copy. Tienes que ir poniendo como imágenes en la mente de la otra persona. Entonces, lo primero, sentar las bases y decir, ok, te cuento lo que vamos a hacer y ubicas a la persona. Lo primero que vamos a hacer es, primero, ver en qué punto estás, si te puedo ayudar o no, por lo que sea que digas en ese momento, ¿no? Yo muchas veces digo eso porque es que es lo que vamos a hacer, básicamente. A veces, incluso, si estoy en videollamada, les pongo en un contexto de por qué están aquí. Mira, es que ahora mismo en el mercado hay un millón de personas con esto y pasa esto. Entonces, por eso estás tú aquí hoy. Y ahora vamos a ver qué tienes que ver tú con esto y cómo puedes influir aquí, ¿vale? Cómo puedes, a lo mejor tú, coger tu parte del pastel o lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Luego, otra clave que utilicen metáforas porque explicar algo que no se ve, si tú vas utilizando... Bueno, a ver, explicar algo que no se ve primero se explica por fases, ¿vale? No le hagáis la lista a la compra. Yo le digo, no seáis un escaparate con patas, ¿vale? No podéis poneros a decir, pues mira, te voy a hacer el copy para la web, luego vamos a hacer el sobre mí, para el sobre mí necesito esto, pero ya me lo mandarás y luego no sé qué. Olvídate, la persona no puede seguirte mentalmente porque además todos esos estímulos son nuevos para ella. Entonces, has de tener esto en cuenta, igual que cuando coges el teléfono y dices, hola, soy Sara del equipo de no sé quién. ¿Quién eres? Porque va más lentito el cerebro. Entonces, eso tenerlo en cuenta y utilizar lo que decía antes, las metáforas, para que esa persona se... Una vez que ya tienes toda la información de dónde está, de dónde quiere estar, de qué es lo que le motiva, las metáforas funcionan muy bien. Decirle, no sé, por ejemplo, el otro día incluso una clienta nos ponía una metáfora, ¿no? Dice, es que yo me siento como si estuviera en un océano con una barca sola y no encuentro ni los remos para dónde tirar. Y entonces, ahí, hílalo y le, pues lo que vamos a hacer es, vamos a venir en avión, vamos a bajar contigo, te vamos a rescatar y te vamos a llevar a tierra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, nada más que tú entres, lo que va a pasar va a ser esto. Y a partir de ahí, te vamos a ir llevando poquito a poco para que tú vayas haciendo, ¿sabes? Y tener en cuenta también qué es lo que le da miedo a la mente. Cambios, cambios radicales le dan miedo a la mente. Entonces, tú no te preocupes si este cambio no va a ser de la noche a la mañana, va a ser poquito a poco en estos dos meses. Miedo al esfuerzo, o sea, no sé, al final son cosas que puedes ir aplicando, pero con que sientes las bases ya está bien. Y que lo cuentes por fases, las cosas. Que no las cuentes de retailer, sino primero voy a hacer una investigación de tu mercado y haremos esto y esto. Estas dos cosas que tú le cuentas son las que ella te ha dicho que le interesaba. Por ejemplo, es que no llegamos a mi cliente ideal. Ok, en la fase 1 vamos a llegar a tu cliente ideal. ¿Cómo? Con una investigación de mercado. ¿Te acuerdas que no? Pues, aquí sí. Dos, no sé qué hice lo vacilando con lo que sea que te haya dicho. Muy importante tener para apuntar. Si no tenéis para apuntar, luego vais a hacerlo de memoria y ya tenemos la mente clara. Claridad en la mente. Es fundamental. Con estos consejos impresionantes. Yo creo que buen contenido de valores. Esto vamos a cobrarlo. Venga, esta entrevista, dale, hay tickets total. Nos hemos portado muy bien porque en un momento Sara ha dicho, estaba a punto de dedicarme a temas parejas. Y he dicho, calla, no le das preguntas porque ya tenemos para otra entrevista. Sí, sí, no, pero eso fue cortito. O sea, yo dije, hostia, hostia, qué trabajo hay que hacer aquí, no me siento preparada. O sea, es que me contaban unas cosas que no eran ni legales. O sea, rollo, movidas que le habían pasado a las tías que yo decía, amor, vete a denunciarlo. Es que yo no te puedo ayudar aquí, ¿sabes? Entonces ya dije... Y además, fíjate, es que las ventas son relaciones y dinero. Que son las dos cosas que más me gustan en la vida. Así que me viene de puta madre. Muy bien, genial. Bueno, has puesto la guinda al pastel. No sé, ¿tiene alguna pregunta más, Inés? Bueno, que nos cuentes. A ver, nos has dicho que de clientes, poquitos, y estás muy tapada. Pero si alguien te quiere seguir la pista, ¿dónde lo hace? Sí, clientes me refiero para la agencia. Por ejemplo, ahí, de todas formas, que prueben, ¿vale? Yo, depende de qué tipo de cliente, si es evergreen o no, lo puedo coger o no. O sea, va a depender de varias cosas. Entonces, bueno, que prueben si tenemos hueco y si no, le ponemos también en la lista de espera. Luego voy a sacar un programa en enero para formar Closer. Va a ser muy pequeñito. No quiero que se vaya esto de madre. Y voy a sacar un programa súper chulo para personas que quieran aprender a vender su servicio. Y yo creo que vamos a hacer esto de vender en directo y tal, porque es la re hostia. Así que lo vamos a hacer. Ahora mismo, la web que tengo activa es www.ventasconsentido.com. Si no, me pueden encontrar también por Instagram. Y ya está, que es saralunso.vcs ¿Qué guay? Que sí, que sí. Oye, me ha encantado, Sara, la entrevista. Creo que, vamos, me ha encantado todo el contenido. Lo he pasado muy bien. Creo que tú también. Y bueno, que te vaya todo genial, que ya te está yendo. Y muchísimas gracias por venir a nuestro canal. Nada, muchísimas gracias a vosotras. Me lo he pasado muy bien también a mí hablar de estos que me flipa, la verdad. Así que, y con vosotras más. Así que, nada, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Sara. Hasta pronto. Un besito. Un besito.